hola a todos vamos con un nuevo vídeo vamos a intentar ayudar a jorge que nos escribe y nos comenta que actualmente está jugando con una bábola technical viper que es la pala que usa para el verano pero que está buscando una pala para jugar con temperaturas más bajas en invierno y bueno está dudando entre dos palas la wilson vela lt v2 y la nox at10 18k de agustín tapia del año 2024 está buscando una pala con un tacto medio que sea más manejable que su bábola technical viper y que también le aporte algo más de control bien vamos a comparar estas dos palas con los datos que tenemos de la encuesta y posteriormente vamos a buscar alguna otra alternativa que pudiera encajar en la wilson vela lt v2 hemos recibido nueve encuestas en esta comparativa aparece con una incertidumbre en sus promedios de más o menos 0,49 puntos al no alcanzar las 15 encuestas de la nox at10 18k ya hemos recibido 32 encuestas en cuanto a la encuesta de durabilidad pues la nox ha recibido dos encuestas y tiene un promedio de 6 y de la wilson todavía no hemos recibido ninguna encuesta de durabilidad en el gráfico aparece con un polígono en color rojo la wilson y con un polígono en color azul la nox si nos fijamos en cuanto a tacto y balance la wilson vela lt v2 tiene un promedio en tacto de 6,44 que sería un tacto medio que es lo que está buscando jorge la nox at10 18k del año 2024 tiene un promedio de 5,5 que ya sería un tacto medio blando en cuanto al balance la wilson vela lt tiene un promedio de 6,33 y la nox at10 18k en un promedio de 6 a más palas son bastante más manejables que tu va a volar technical beeper que creo que anda en un promedio de 8,30 y algo en cuanto a balance así que estas palas son palas con un balance medio y respecto al resto de características como ves la nox es una pala que está en general mejor puntuada que la wilson la mayor diferencia está sobre todo en el punto dulce donde la nox tiene un promedio de 7,99 respecto a un discreto 6,22 que tiene la wilson vela lt v2 por lo demás aún teniendo en cuenta la incertidumbre en los promedios de la wilson vela lt que es aproximadamente de medio punto la nox aparece mejor puntuada un 8,27 por un 7,33 en ayuda en defensa un 8,89 respecto a un 8,33 en control un 8,41 respecto a un 7,67 en facilidad de adaptación un 7,99 respecto a un 6,22 en punto dulce un 6,82 respecto a un 5,89 en salida de bola un 7,53 respecto a un 6,89 en ayuda en ataque y un 7,47 respecto a un 6,89 en potencia si comparamos ahora la nox con tu pala la vábola technical beeper pues como ves las formas de los polígonos son completamente distintas son palas completamente diferentes el hecho de que el polígono de la technical beeper está más desplazado hacia la izquierda donde tiene mejores valores es en potencia en ayuda en ataque en balance en tacto quiere decir que es una pala claramente de ataque y pasarías a una pala con un tacto medio blando con un balance relativamente bajo que te va a ayudar más en defensa que en ataque pasaríamos de un balance de 8,3 a 6 así que ibas a ganar esa manejabilidad que estás buscando pasaríamos de un tacto de 8,42 que sería ya un tacto duro respecto a un tacto de 5,5 que sería un medio blando tú me has comentado que quieres un tacto medio la Wilson si tiene un tacto medio y según esto pues la nox AT10 18k anda entre el medio y el medio blando está ahí en el límite y por lo demás pues como ves la nox es una pala que te va a ayudar más en defensa que tiene más control que es otra cosa que estabas buscando más facilidad adaptación más punto dulce en definitiva una pala más amable más cómoda y si vamos a lo que nos ofrecen en cuanto a un juego defensivo ofensivo y polivalente pues ves en las diferencias claras en estos triángulos como ves pasarías de una pala netamente de ataque a una pala más bien que te va a ayudar más en el fondo de pista que la red con un promedio más alto en el juego defensivo que en el ofensivo por último vamos a buscar alguna otra alternativa lo que vamos a hacer es ir al encuentro a palas similares vamos a poner la nox AT10 18k y vamos a ver qué palas nos pueden salir nos vamos a fijar en aquellas que obtienen mejores promedios en primer lugar aparece la black crown pitón nakano 15k que bueno es una pala que además actualmente puedes encontrar a muy buen precio yo creo que anda entre los 70 y los 109 euros yo es una pala que he podido probar que tengo y la verdad que a mí me resulta una pala cómoda bastante manejable que aporta un tacto medio aproximadamente que podría encajar dentro de lo que estás buscando pero sí que es verdad que si te fijas en el resumen de los promedios en cuanto a las prestaciones que te va a ofrecer esta pala pues tiene promedios un poco inferiores a la nox AT10 18k en cuanto al juego defensivo ofensivo y polivalente la siguiente opción que sale es la ml10 luxury bahía del año 2022 que bueno es una pala que en general da unos promedios muy muy similares a la AT10 18k a continuación sale otra bahía la del año 2021 la 6 black carbon brillo que bueno es una pala de temporadas anteriores a continuación tenemos la head gravity pero del año 2022 que también está actualmente a la venta y a muy buen precio aproximadamente en torno a unos 100 euros en cuanto a la durabilidad pues ha recibido una encuesta con un 8 de promedio la verdad que hit es una de las marcas que obtiene mejores promedios en este apartado en el apartado de durabilidad en la encuesta de durabilidad y si nos fijamos en los promedios que tiene en cuanto a juego defensivo ofensivo y polivalente sí que es verdad que el juego defensivo aporta un poquito menos que tu nox at 10 18 k pero te va a aportar más en el ofensivo y más en el polivalente así que bueno creo que esta puede ser una buena opción presenta un balance de 6 con 85 y un tacto de 6 con 38 así que sería un tacto medio y un balance también medio que puede encajar dentro de lo que estás buscando así que bueno vamos a compararla con la nox at 10 18 k bueno como veis presentan polígonos muy similares la gravity pero tiene un tacto algo más duro lo que le aporta ya un tacto medio respecto al tacto medio blando que tiene la t de 18 k también tiene un balance ligeramente más alto de 6 con 85 respecto al 6 en cualquier caso vas a ganar con la gravity pro también manejabilidad respecto a la obra que tenía un promedio en torno a 8 con 3 en cuanto a control pues con la gravity pro también vas a ganar en control respecto a la obra pero sí que es verdad que ahí tiene un promedio algo inferior a la nox un 8 con 14 respecto al 8 con 89 en de la nox at 10 eso sí por ejemplo en punto dulce pues tiene un promedio superior la gravity pro con un 8 con 69 respecto a un 7 con 99 de la nox en cualquier caso promedios muy parecidos y si vamos al resumen de lo que aportan en cuanto a un juego defensivo ofensivo y polivalente pues como es los triángulos prácticamente se superponen cuando al juego ofensivo aporta algo más la gravity pro de forma ligera un 7 con 47 respecto al 7 con 36 de la nox en cuanto al juego defensivo un 8 con 39 de la nox por un 8 con 25 de la gravity pro y en cuanto a un juego polivalente en 7 con 88 de la gravity pro por un 7 con 79 de la nox es decir la gravity pro aparece ligeramente más polivalente así que bueno esto es lo que he podido encontrar con los datos de la encuesta espero que te haya sido de ayuda jorge nos vemos el siguiente vídeo un saludo a todos y hasta la próxima